en la que te reconozco valor y respeto martes 26 de febrero del 2019 tenemos el día de la semilla resonante el quino día número 124 de los 260 quines o días del solquín canalizo con el fin de atinar inspirando la atención sello la entrada del florecimiento con el tono resonante de la armonización me guía el poder de la inteligencia aquí nos encontramos la semilla Kahn es el sello solar maya número 4 continuamos en la trecena maya onda encantada del espejo y la semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya alimento sagrado mesoamericano una semilla rica en proteínas en nutrientes es consciente de su potencial busca un terreno fértil para romper esas cáscaras que la limitan germinar florecer y llegar a ser lo que realmente es para los mayas se nos brinda la vida como una oportunidad se nos brinda como una oportunidad nacemos como semillas y la vida es una oportunidad para romper esas cáscaras que nos limitan germinar realmente y florecer porque la mayoría trascendemos este maya esta ilusión el portal de la muerte realmente no no llegamos a ser lo que somos nos enseñan a buscar seguridad constante y la seguridad en todo máxima seguridad y es por eso que aspectado en sombra la semilla podemos ser estructurados metódicos podemos ser de alguna manera buscar esa seguridad la raíz de toda inseguridad yace en esta adicción a buscar la seguridad ser como una semilla espontánea ser consciente prestar atención es la atención es mantener la atención la mayoría estamos muy desatentos estar en el aquí y ahora la semilla nos pide que rompamos esas cáscaras que nos limitan un buen día para plantar la semilla de alguna intención de algún proyecto de algo que hemos postergado de alguna manera el tono número 7 el tono número 7 la barra en los dos puntos wak en maya uc en maya es la vibración de canalizar dirigir sintonizar nuestra energía con energías similares canalizar nuestra energía sentir resonar a menudo esta información al principio pues como es algo que no estamos acostumbrados quizás pues no entendemos muy bien pero algo nos resuena algo nos vibra cuando ponemos dos guitarras una A y guitarra B tocamos la cuerda D de la guitarra A las ponemos cerca eventualmente la cuerda T de la guitarra B comienza a vibrar las demás nos están en resonancia y seguir esta información nos ayuda a sincronizarnos y a resonar y crear una crear una masa crítica verdad de que esta información nos ayuda a ser mejores seres a conocernos realmente nos guía el guerrero el sello solar maya número 16 aquí lo tenemos el guerrero si sello maya número 16 nos invita a cuestionar con inteligencia a ser valientes a enfrentar nuestros miedos la valentía no es carecer de miedo es enfrentar los miedos un buen día para enfrentar los miedos bueno siempre es un buen día pero hoy es ser más consciente lo que nos tememos es lo que más nos frena realmente de vivir y si no enfrentamos nuestros miedos el gran espíritu crea situaciones para que los tengamos que enfrentar cuestionar es una energía aguerrida hasta en luz podemos sentir ganas o sea entrar en alguna discusión en algo fácilmente si no estamos en nuestro centro aquí tenemos a bueno al guerrero el kin análogo el don del día es el don de la el águila resonante el águila es el sello solar maya número 15 aquí lo tenemos el águila el águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre en este plano físico un buen día para elevar nuestra visión para ser más compasivos hemos perdido la compasión nos han deshumanizado a través de las películas de de los medios etcétera brindar servicio pero también aspectado en sombra un buen día para aprender a decir no la mayoría nos cuesta el decir no decir no cuando lo sentimos si es si no es no el kin oculto el poder oculto del día es el poder de la tierra resonante un cabal la tierra es el sello solar maya número 17 aquí lo tenemos la tierra nos invita a conectarnos con la naturaleza nos invita a prestar atención a las sincronicidades que se dan este video puede ser una una sincronicidad es una señal realmente a lo mejor una palabra una frase que te resuene la aplicas y cambia la dirección de tu vida es una evitar estar en el pasado en el futuro estar en el momento presente es un es algo que nos cuesta en esta en este mundo de la forma y aspectado en sombra evitar sobre identificar las señales nos podemos volar y sentir que todo es una señal me ha pasado es mi es mi kin aquí lo tengo es mi kin antípoda me lo recuerda cada vez que lo veo el kin antípoda es el reto el desafío y es el reto del día es el reto del mago resonante o ish el mago ish es el sello solar maya número 14 aquí lo tenemos el mago nos invita a ver la magia de la vida viviéndola aquí y ahora la temporalidad es este momento presente eterno pasado y futuro son construcciones mentales el pasado ya fue y el futuro nunca llega siempre es el aquí y ahora uno de los retos es ser íntegros es la integridad el mago y la integridad un mago es por eso es la sabiduría porque una persona sabia no dice lo que se tiene que hacer lo hace porque al hacerlo las cosas se dicen solo y la mayoría de las personas sabemos cual es el camino pero otra cosa es caminarlo y bueno el mago nos invita también a prestar atención al poder de la palabra aprender realmente a comunicar en la varita mágica del mago y bueno estamos en el castillo azul oeste del quemar transformación grandes cambios aceptar el cambio el cambio no produce dolor es la resistencia al cambio lo que produce dolor estamos en el año de la luna cósmica la luna es el sello solar maya número 9 aquí la tenemos y la luna tiene una gran influencia sobre nuestras emociones ahorita en este año estamos en una purificación emocional es importante sentir las emociones pero no consentirlas consentirlas es estar yéndonos al pasado y resintiendo emociones que nos dañaron un año también para perdonar y el perdón se da el momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar solamente hay entendimiento el tono 13 es el cambio la presencia liberar creencias especialmente que nos limitan y bueno estamos en la onda encantada de el espejo magnético con el tono 7 canalizamos la energía para alcanzar el propósito del espejo poner orden en nuestras vidas cerrar ciclos ser verdaderos mirarnos al espejo evitar autoengañarnos el espejo también nos nos invita a a prestar atención a nuestras sombras es a través de nuestras relaciones que son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado y lo vamos a hacer con la energía de la semilla siendo conscientes de nuestro potencial manteniéndonos en el aquí y ahora apretando atención sembrando la semilla de algún proyecto intención que hemos postergado ahora es el momento el espejo poner orden en nuestras vidas ha llegado el momento de discernir cortar esta experiencia este maya esta ilusión esta vida es un sueño tiene principio y tiene fin sentimos que esta es la realidad y nos perdemos en la película esta es la película encarnamos en una película y tomamos un papel como actor, productor, director, etc. y nos perdemos es como si alguien que hace una película no se creyera el papel y cuando terminaran ya de hacer la película siguieran su papel y acá no y todos ya cálmate no es que acá no nos perdamos esto no es fácil se siente muy real pero es parte del proceso evolutivo de las experiencias del alma si te interesa conocer más acerca de ti tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa conócete a través de una sabiduría ancestral conoce la tendencia de tu propósito, tus dones, tus desafíos la tendencia de tu dualidad, cómo integrarla archivo pdf más de 60 páginas con información valiosísima un libro de camino de vida y un video de 35 minutos compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida cambiarla, lo hizo conmigo, lo he hecho con muchísimas personas hacernos más consciente qué mejor inversión que tú mismo, tú mismo la mayoría de las personas no invertirían en ellos en algo así en ellos mismos, preferirían como una comida, unos tragos, ropa, etc. y cada quien pero no nos perdamos, trabajemos en nuestro interior, en nuestros valores si te interesa o alguno de los cursos que ofrecemos visita factormaya.com gratitud infinita por tu atención te reconozco valor y respeto luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino y con el copal sagrado que trasciende todo tiempo, todo espacio que sea una purificación en verdad sienten una purificación un inicio en este día semilla con esta energía semilla y realmente este copal sagrado que es la savia de un árbol maya muy sagrado y hoy es un día porque, sagrado para mí porque finalmente se arreglaron, se acomodaron unas cuestiones aquí en el lugar donde vivo la persona que con lo que hubo los conflictos que no quería pues de alguna manera apoyar ¿no? se fue entonces lo agradezco infinitamente y estoy quemando copal como agradecimiento les recomiendo mucho utilizar la técnica de Ho'oponopono lo siento, perdón, gracias, te amo repetir esas frases lo más que puedas y vas a ver cualquier situación por más pesada que sea se aligera en verdad te sorprendes lo siento, perdón, gracias, te amo lo siento, perdón, gracias, te amo hayon guna ku eva maya eva ho lo siento, perdón, gracias, te amo no